muy buenas queridos seguidores hoy venimos a hablar de la hispanidad de los andes si como suena así la hispanidad de los andes han escuchado bien porque se nos dice muchas veces pues que el ande es algo como extra hispano dentro del subcontinente por así decirlo sudamericano el ande sería algo aparte que no tiene nada que ver y es lo más entre comillas puro sin embargo y bueno y también también se suele circunscribir el ande a perú bolivia ecuador alguna que otra vez tiene una referencia de argentina y chile pero por ejemplo no se cae en la cuenta de que venezuela y colombia también forman parte de esta cordillera entonces pues de esto de este tema que ya sabemos que va a generar polémica pero bueno para eso estamos lo hablamos con nuestro pana emilio costa de venezuela provincial como estamos emilio bueno antonio antes que nada muchas gracias por la invitación a tu canal de youtube antonio moreno ruiz una vez más no y si vamos a estar hablando de este tema polémico no y como tú bien has señalado en otras oportunidades los andes dejaron de ser prehispánicos en el siglo dieciséis el mismo siglo en el que españa dejó de ser solo parte del viejo mundo y se integra no a este nuevo mundo y no existe el ande al margen de la hispanidad al igual que no existe españa sin américa no eso siempre lo he tenido en cuenta desde que tú lo sacaste a la luz no y bueno y de los andes y sus características digamos los propias en el continente sudamericano estaremos hablando el día de hoy claro partimos de tres premisas yo creo primer lugar no existe el ande prehispánico eso no no existe no desde el siglo dieciséis ya no existe más la segunda es no existe una españa sin américa y esto viene incluso antes del hecho andino desde finales del siglo quince desde la vuelta de colón la realidad de españa cambia para siempre y con ello cambia la realidad del mundo porque españa es una de las naciones históricas que ha cambiado el mundo y tercero venezuela y colombia son parte del ande entonces a partir de estas tres premisas que vamos a desarrollar te digo esto porque yo por ejemplo tú sabes que viví en perú sin casa con peruana sin embargo yo que he viajado por los andes sobre todo por la zona más al norte del perú es ancash aunque bueno también he viajado por por ayacucho no por huamanga y a mí me resulta muy familiar siendo yo español te quiero decir uno en el ande no va a ver otra cosa que romería fiestas patronales semana santa hay muchísima afición taurina la misma arquitectura uno parece que está en extremadura que está en la mancha que está que se yo en cualquier punto de españa incluso las costumbres andinas por supuesto tiene una gastronomía peculiar que además hemos incorporado a la gastronomía española porque tú imagínate que nos quitaran de la gastronomía española la papa el tomate o el pimentón no sabríamos comer a día de hoy no si es verdad como tú has dicho en otras ocasiones que el ande dentro de sudamérica tiene sus peculiaridades pero vemos además que son peculiaridades que unen quiero decir que estas peculiaridades uno las encuentra en perú en bolivia en ecuador los carnavales por ejemplo la fiesta de la candelaria que además tiene mucho predicamento en tus en tus canarias del alma o sea yo no encuentro yo que he viajado por la zona yo no encuentro elementos que me sean ajeno es más yo como soy de pueblo tú sabes que yo soy de un paraíso en la tierra que se llama bollullos de la habitación a unos 15 16 kilómetros de sevilla yo mi realidad rural es mucho más parecida al ande que a cualquier gran ciudad yo no te digo que en lima me sintiera extraño que me siento extraño en sevilla yo hay barrios de sevilla que no conozco te quiero decir yo como por ejemplo como hijo de la sevilla rural del interior pues yo te tengo mucha relación porque se yo en dirección doñana no a lo mejor tengo más relación con hinojo con almonte que ya pertenecen a la provincia de huelva y ahí veo yo que el sistema de provincia no es muy fin pero bueno ya sería meterme en otro vergenal que a lo mejor a muchos barrios de sevilla con los que yo no he tenido relación en mi vida y yo que soy cazagolimeña cuando he estado por ancash o por huamanga como yo digo el serrano parecía yo y la gringa parecía ella entonces yo creo que existe una idea preconcebida hegeliana quizás no como que la la tesis antítesis síntesis no que la tesis sería el ande la la antítesis sería lo hispanos y la síntesis pues sería la mezcla de los dos pero es que no existe un ande extra hispano es que uno cuando va al ande va a haber cosas muy parecidas que uno puede ver en la españa del interior porque españa no son sólo las grandes ciudades ni la zona de la costa que también eso igual pana que yo noto mucha gente cuando tú le muestras fotos de las ciudades de los andes tipo arequipa cusco bueno el mismo quito que se yo no te dice uy mira si parece esto parece europa tú que te esperabas encontrar tenemos una idea muy preconcebida del western o que no sé exótica que lo que vamos a ver solo es selva bueno en perú hay selva pero hay sierra y hay costa entonces yo creo que partimos de ideas preconcebidas intentamos hacer análisis hegelianos que no tienen nada que ver con lo que es la realidad sí totalmente de acuerdo contigo y en el resto de los países sudamericanos pasa lo mismo no en venezuela no no es un país caribe como se le puede asociar o costeño también tiene los andes también tiene selva también tiene llanos no inclusive desierto es muy variable su geografía no y con respecto a las tradiciones y en los andes venezolanos también se conservan esas tradiciones hispánicas vemos la fiesta de san sebastián no esas grandes fiestas taurinas que se que se celebran en los andes venezolanos y quizás si es verdad que es en la zona andina se diferencia del resto de regiones de los países sudamericanos no tiene una peculiaridad intrínseca no y quizás ese principal factor de diferenciación al resto sea una diferenciación geográfica no porque hay que decirlo que son zonas más aisladas por lo tanto es más reacia a las influencias externas y más proquíle y vea conservar sus costumbres no hay que decirlo cuando los españoles llegan a américa ellos prefieren asentarse en las zonas montañosas porque el clima por lo menos en la zona del caribe no es tan caluroso como puede ser la costa no y las zonas bajas no ya sean de la costa o incluso de los mismos llanos o de la selva no en la zona montañosa pues es más fresco y los españoles pues suelen asentarse más en estas zonas no y y hay que decirlo pues también suelen ser más conservadores por por esta digamos influencia geográfica no suelen ser más conservadores que la gente de la costa en la costa es donde suelen llegar primero las influencias extranjeras o externas y por esto también suele ser más liberales no que los conservadores de los andes y esto sucede tanto en perú como en venezuela no un andino peruano tiene más en común quizás con un andino venezolano que con un costeño igualmente también pasa en colombia no el costeño colombiano es más parecido al costeño venezolano y el andino colombiano es más parecido al andino venezolano no y hay que señalar que no todos los andes son iguales no pero los lazos que los unes son potentes antonio tenemos el ejemplo de bucaramanga en colombia con mérida en los andes venezolanos son lazos profundísimos y parte desde la época virreinal esto hay que tenerlo muy en claro no con los colonos salidos de pamplona hoy en el norte de santander en colombia que fundaron ambas provincias a eso añádele antonio que parte de las poblaciones de la costa venezolana fueron fundados directamente por los españoles desde cuba y la de los andes venezolanos provienen desde el virreinato de la nueva granada es diferente el proceso de fundación de de estas zonas no bueno el ande venezolano pana el ande venezolano tiene expresiones que son exactamente igual a las que hay en andalucía incluso eso que dicen allá de hijo el diablo no algo así la l con consonante la transforman en ere pero claro fíjense bueno lo hijo lo hijo el diablo es oriental oriental perdón es que en venezuela pero en venezuela probablemente la influencia andaluza está más marcada que en colombia como tú bien dices que llega mucho navarro mucho vascongado mucho aragonés sobre todo en el siglo dieciocho pero fíjate por ejemplo colombia es un caso muy particular garcía márquez en su biografía que dice vivir para contar la autobiografía mejor dicho él cuenta siempre que colombia tiene como dos grandes ejes el caribe y el ande y que luego de la separación de panamá bueno la invasión de eeuu y que se separa panamá de colombia ese eje cambia porque en principio colombia parece que es un país que es el caribe sobre el ande y cuando se separa panamá luego de la de la intromisión invasión estadounidense es al revés es el ande el que se sobrepone al caribe sin embargo el ande colombiano a diferencia de la idea que se pueda tener por ejemplo en perú en bolivia el ande colombiano es fundamentalmente criollo sea la cultura del caballo la cultura del toro hay mucha mucho descendiente directo de español porque en el siglo 18 hubo muchísima inmigración a esa zona concreta de la nueva granada lo que tú has dicho no de gente de pamplona del norte de españa no y entonces claro la versión que pueda haber en colombia del ande o en el imaginario colectivo al menos difiere bastante la que pueda haber en perú en bolivia y sin embargo tanto a un lado como a otro lo que vemos es que hay un sustrato cultural hispánico común que además está muy regido por la cultura del caballo la cultura del toro y que finalmente es un mundo agropecuario que se abre por todo el continente y vemos cómo está tan conectado no porque es que como te digo desde época virrinal desde la nueva granada es que se fundan todos estos poblados de los llanos no o sea mérida pobló barinas o sea la mérida venezolana pobló barinas y de la misma forma que boyacá pobló casanare no en lo que es actualmente colombia y trujillo mérida y pamplona la última en la actual colombia fueron el grueso de los primeros pobladores del zulia o sea la segunda región más poblada de venezuela lo que hoy en día está en la ciudad de maracaibo no los fundadores y primeros moradores de maracaibo antonio la que es digamos que la segunda ciudad más importante de venezuela después de caracas las ciudades más representantes eran en aquel momento el tocuyo trujillo mérida y la nueva granada pamplona santa marta y tunja o sea casi todas andinas un samario llegó a ser gobernador de la provincia de maracaibo y el movimiento entre los andes venezolanos y colombianos siempre fue intenso de hecho el acento de bucaramanga y cúcuta es el mismo de los tachirenses en venezuela con ciertas variaciones de lugar en lugar y de la misma forma que táchira y mérida no son iguales a pesar de que ambos son venezolanos no y vemos esa conexión antonio desde tiempos virreinales no o sea vemos como la rebelión de los comuneros arrasó tanto a los andes colombianos como los venezolanos por igual en el siglo 18 o sea aquí vemos la gran conexión cultural que hay en los andes y cómo influye en otras zonas geográficas y hay que decir que todo esto ocurre gracias al factor hispano unificador que en época pro lo pre colombina no lo había no existía si si no yo me acuerdo de hecho que josé josé antonio pan corvo que en paz descanse un gran no sé cómo definirlo porque era poeta era pintor era historiador era un grande que yo conocí del perú y él ya me decía que probablemente en el ande al ser más conservador se podía encontrar más la esencia hispánica que en otras regiones y fíjate pana el antropólogo josé maría arguedas que él fue criado josé maría arguedas tiene una vida muy complicada no porque él era hijo de un rico hacendado pero él se cría básicamente con gente de un entorno quechua hablante que eso bueno que también te digo una cosa en el virreinato era muy normal el bilingüismo de español y quechua así fueras hijo de padre y madre español o sea eso no eso empieza a cambiar en el siglo 19 pero bueno arguedas hace un trabajo de campo en el interior de españa concretamente en la zona de zamora en el noroeste de la península y en su trabajo las comunidades de españa y del perú él deja dicho españa no es sajona ni germana es nosotros mismos tiene la misma entraña las mismas grandes virtudes y defectos las mismas contradicciones el mismo arguedas y eso le ha pasado también algunos periodistas peruanos residentes en españa como aldo mariate que cuando han viajado por extremadura por león por zamora por castilla qué sé yo dice bueno si que parece que estoy en el ande entonces claro su visión de las cosas ha cambiado y el mismo arguedas ahí como que sufre como no te diría un choque porque tampoco creo que se pueda definir así pero si algo como que sus ideas a lo mejor preconcebidas pues claro volvemos al mismo concepto indígena que es indígena porque tú y yo seríamos indígenas no también o no claro quizás claro no a lo que voy pana es que muchas veces en en sudamérica el indígena es como sinónimo del no contactado las tribus o lo mejor que se han quedado más perdidas en la amazonía pero es que el ande no es eso de hecho las ciudades andinas en la época virreinal eran importantísimas y gozaban de una buena infraestructura muchas veces mucho mejor que las ciudades europeas o sea pensemos en eso en cusco en arequipa en quito y no digamos en santiago de chile santiago de chile luego la importancia también del mundo andino a través del norte de argentina porque el idioma quechua se expande eso también me lo contaba pan corvo que por cierto también sabía quechua y sabía aymara por muchos pobladores del actual perú a los principios del virreinato van lo que tú has dicho antes de la como de la repoblación que es plantar el modelo ibérico medieval al continente americano y muchos muchos de esos pobladores del del que llegan al norte de argentina proceden del perú y la lengua quechua dejó de desaparecer aumentó y por ejemplo si tú analizas la música típica del norte de argentina el carnavalito el humahuaqueño es idéntico tú se lo muestras gente en españa y siempre la asocia con perú y bolivia pero no es que forma parte de de la misma cultura andina además es lo que te digo el carnaval y la candelaria son fiestas totalmente extendidas la romería las las fiestas patronales no digamos lo que es la semana santa que ahora por ejemplo en lima desde hace unos años como hemos mencionado otras ocasiones otras ocasiones se está intentando recuperar con yo creo con buenos resultados pero en el ande eso ha estado prácticamente ininterrumpidamente y la gente además con una naturalidad o sea que tú lo respiras en la calle por eso te digo cuando hablamos de indígenas a qué nos estamos refiriendo porque no son no contactados independiente el color de la piel o del fenotipo hay un factor cultural y una afinidad sobre todo con la españa del interior que es evidente en el mundo andino aunque si es verdad que una de las peculiaridades por ejemplo que el mundo andino colombiano se tiene la idea de que es más criollo y mestizo que mientras que en perú y bolivia se tiene pero creo que eso forma parte pana de del imaginario más que de una realidad efectiva sí totalmente de acuerdo contigo son clichés no por llamarlo de alguna manera pero volvemos al tema geográfico que yo creo que es muy importante porque gracias a hacer poblaciones enclavadas en la montaña es muy lógico que los andes predominó la jerarquía de la iglesia no los hombres de los andes o los andinos llevan en su sangre hay que decirlo entonces la notoriedad del hiradarazgo y el honor castellano tan común en nuestros antepasados de castilla no hay discusión que valga sino la espada en el carácter en el carácter recio del andino no y bueno también hay que hablar de la época virreinal de las encomiendas la teocracia indígena que que gendra la montaña es una cultura más dogmática dócil irreverente no y ahí se mezcla digamos que estos dos factores tanto el hispánico como como el indígena claro y luego hay otro factor que yo creo que subraya muy bien el capitán perú y es que lejos de desaparecer la o por lo menos buena parte de las panacas incaicas colaboraron con castilla sus títulos fueron reconocidos y eso también dio un sentimiento de autoridad en el en determinadas regiones del andes muy fuerte por eso el andes fue muy realista a principio del siglo diecinueve porque para ellos el rey de españa seguía siendo el inca si ellos con las autoridades locales ni siquiera después de la rebelión de tupac amaru ellos siguieron teniendo el tema de los caciques de los curacas eso fue muy importante para conformar lo que tú bien dices la mentalidad andina no hubo una ruptura total ni muchísimo menos lo que hubo fue una continuidad y un mestizaje sí no y acordémonos que el rey de españa en aquella época era como el representante de dios en la tierra no o sea lo religioso es muy importante en cuanto a la fidelidad que despertada por aquellos habitantes de los virreinatos hacia el rey de españa pero si quieres podemos analizar también lo de la población andina que suele ser diferente al de otras regiones geográficas de suramérica y hay un hay un estudio muy importante de la población urbana por raza si quieres en la capitanía general de venezuela de cerca de 1800 a 1809 de acuerdo a john v lombardi que dice lo siguiente te lo digo la población urbana era en los andes 15 mil 465 blancos eran el 14 75 por ciento indios 56,32 por ciento pardos 21,45 por ciento negros libres apenas 4 con 28 y esclavos 3 con 20 aquí estamos viendo algo muy curioso que la mayoría de la población es indígena bueno indígena o amerindia porque ya te digo el concepto indígena a mí ya me parece problemático sí o o mestiza por llamarlo de alguna manera también es una amplia mayoría a diferencia de otras zonas geográficas la población negra es muy minoritaria y también si hay que decirlo un 14,75 por ciento de blancos que se asentan en esta en esta zona no o sea esto hace diferente a los andos a los andes al resto de la zona geográfica y algo muy curioso antonio es que si al caso vamos en el siglo 19 todavía se hablaban lenguas prehispánicas de forma mayoritaria y eso no hacía menos hispanos a los súbditos de los andes o del valle de méxico no que es un caso muy similar pues eran indígenas hispanizados pero que conservaban sus lenguas otra cosa es que el español terminara como lengua franca por el centralismo político llevado a cabo por las repúblicas y esto sucede mucho y se ve muchísimo más en los andes no por ese factor geográfico de las montañas o date cuenta la importancia de los andes por ejemplo en el ejército real del perú que tenían que llevar intérpretes de quechua y aymara para que los soldados entendieran no la las órdenes y en ese ejército había más chilenos que peninsulares realmente los peninsulares eran una exigua minoría bueno esto lo dice el profesor tomás pérez vejo la cantidad de chilenos y concretamente de chilotes de la isla de chiloé no y tenían que llevar intérpretes de lenguas amerindias para porque sí porque había soldados que apenas chapurreaban el español y de hecho las rebeliones que hay posteriores a la ya consumada la independencia parten de la pampa de la quinoa sea una zona andina y donde el quechua es muy fuerte de hecho tú a día de hoy no te hablo hoy te vas a la misma ciudad de ayacucho y mucha gente habla quechua por la calle pues imagínate cómo era a principios del siglo diecinueve y fueron fervientes realistas porque porque existía esa conexión cultural y política no era un tema aislado ni separado del mundo hispano o sea eso desde el siglo dieciséis deja de existir pero igual pana que que españa de finales del siglo quince o sea toda vez que los barcos de colón vuelven ahí la realidad cambia o sea te quiero decir españa no es una especie de estado europeo emisor no españa también es receptor y si bien logra su reunificación venciendo el último reducto musulmán se se construye o se reconstruye fundamentalmente en américa y eso forma parte de nuestra identidad y está nuestra música está nuestra gastronomía yo muchas veces le digo a muchos paisanos míos oye que el cajón que se utiliza en el flamenco que eso es peruano y la gente muchas veces te mira como un marciano porque dices tú pues sí pues es peruano igual que la petenera de flamenca proviene realmente de méxico igual que los tangos del flamenco entraron como los tangos de los negros los tangos americanos igual que la vida elite la milonga vienen de argentina y como eso son muchísimos detalles que me estoy dejando o sea que o la rumba y la guajira que son ritmos cubanos en fin que es que me refiero que esto no es una floritura de dos intelectuales aburridos que está no no esto es una realidad y la realidad que yo he visto en el ande desde luego ni es prehispánica yo te digo yo como español de pueblo bien de pueblo cateto como se dice aquí yo me sentí yo me sentí en casa cuando estaba los andes pero me sentí más en casa yo que sé en un pueblecito de los andes que a lo mejor en madrid o en yo que sé o en algunos barrios de sevilla que yo no he transitado han sabido cuidar un poco esas costumbres que vienen desde la época reinal no y es como yo te digo o sea el factor geográfico es fundamental en esa en esa perduración de de las costumbres pero me gustaría señalar sobre ese gran mito no profundizar en ese gran mito de venezuela como país costeño caribeño y quitando esa esa singularidad del ande que tiene venezuela no y decía antonio carros martínez que era ministro durante la dictadura de franco lo siguiente porque dice algo muy muy simpático abro comillas para citarlo con tu permiso antonio sí claro venezuela y argentina son los países donde nacen y mueren los andes y donde sin embargo su influencia es menor lo más típico de ambos países son los terrenos que se extienden al pie de las montañas y que se conocen con los nombres de llanos y pampas cierro comillas es interesante esta visión que tiene don antonio carros martínez no porque si nos ponemos a ver antonio venezuela no es tan costeña como parece ya o llanera sin negar que muchas de las ciudades son costeñas como las dos grandes del oriente como puerto la cruz y comaná y dos grandes de occidente como maracaibo y coro pero fuera de los andes la gente ignora la existencia de los altos segovianos y la cordillera central o la serranía del turmiquir al oriente o sea que venezuela tiene grandes porciones de sierra de serranía no de montaña no yo por ejemplo para que yo soy de una tierra que llanura la andalucía atlántica que es bastante llana ya no sé que te metas por algún vericueto y tiene su sierra norte y su sierra sur pero la jarafe que en mi comarca es bastante llana y probablemente la jarafe sea mucho más cercano a los llanos y a las pampas más que a la geografía andina lo que si a mí me llamaba la atención del andes más allá de la geografía era era lo que yo veía ahí la arquitectura la música la gastronomía el no pero si es verdad que por ejemplo la región donde yo nacido geográficamente es más parecida a lo mejor los llanos a las pampas y correcto y a lo mejor la zona de granada puede ser más parecida a la zona de los andes no por ejemplo de alguna manera sí como por ejemplo pero bueno lo que quería decir es que gran porcentaje de venezuela es montañoso pero curiosamente venezuela no es considerado un país andino y tiene mucho más andes que por ejemplo ecuador que es considerado un país andino es interesante eso no pero bueno yo creo que es algo muy común en todo el continente sudamericano o sea la geografía define cada región de una forma diferente no o sea como dijimos al principio está la zona andina está la zona de la costa está la zona de la selva está la zona de los llanos no que hace que cada país pues sea muy singular y ojo que como hemos dicho sin el aspecto hispánico unificador es lo que define cada una de estas regiones no es lo mismo el ande desde la parte norte en venezuela hasta el sur en argentina con estas con algunas pequeñas diferenciaciones igualmente puede ser en las demás zonas geográficas como hemos ahora hecho la comparación con andalucía por ejemplo si no en la misma españa tú sabes también hombre no es determinista pero si es verdad que la geografía pues hombre históricamente marca bastante igual que en españa tenemos zona de costa zona de sierra llanura fíjate por ejemplo que madrid será la probablemente la única capital del mundo o de europa perdón que esté prácticamente en la serranía y no esté cerca de grandes ríos ni esté en la costa es el caso de madrid un caso singular no sin peculiar muy peculiar sí sí totalmente de hecho yo me tendría que asegurar pero creo que es la capital ahora mismo que más en altura hasta de europa porque normalmente las capitales la más alta es la capital más alta de europa claro porque normalmente las capitales por lo menos en el viejo mundo se hacen siempre en los ríos no y en la zona más más llana así que nada bueno pana yo sé que esto es un tema que va a generar pero para cerrar esto esto que acabas de nombrar madrid el caso de madrid es muy singular porque está en todo el centro de la península y lo que querían los reyes es tener las comunicaciones más rápidas con cada una de las zonas de la península no con con aragón con el norte con el sur en sevilla es una zona central con muy buenas comunicaciones sí 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 lo que te decía eso que sabemos que este tema es polémico nosotros nos hemos ido buscando la polémica por la polémica pero sí creo que por lo menos hemos dado argumentos y documentos también para ir desterrando los tópicos y los estereotipos yo creo que en nada nos beneficia seguir con ese tema como de tesis antítesis síntesis sinceramente no lo veo no creo que nos beneficie no creo que sea real y creo que muchas veces a la hispanidad o al hispanismo como lo queramos llamar les falta ese toque más como te puedo decir más de realidad más de andar por casa más de antropología de juntar a la antropología a la historia y de dejarnos de cliché yo creo que todos todos somos muchas veces producto de esos clichés en américa por ejemplo señora me cuenta que gracias gracias a la televisión pues se pensaban que en europa todo el mundo iba escuchando a mozar por la calle con las calles súper limpias igual que aquí tenemos el tema de que nos parece que el continente americano es una película de western no pues ni una cosa ni la otra no entonces una de tarzán o una de tarzán no son estupideces en américa y ciudades estupendas gente preparadísima con la que yo me he encontrado y lo mismo que en españa también es estupenda pero hay barrios y pueblos y ciudades que están dejados de la mano de dios entonces bueno finalmente yo creo que apelando a la realidad es como muchas veces salen más fáciles las cosas así que nada hemos hablado pana de la hispanidad de los andes como siempre un placer tener contigo estas estas charlas hispánicas siempre desde aquí vamos a recomendar que sigan tus canales venezuela provincial en instagram en facebook en youtube que sigan tus artículos que sigan también tus peleas con el mundo no y si no pues camino de guanajuato con las momias si a llorar allá con las momias de guanajuato camino de guanajuato y bueno también recomendarles a los seguidores de venezuela provincial seguir a antonio moreno ruiz en sus redes sociales está en facebook como página oficial de antonio moreno ruiz en twitter como un andaluz indiano también está en instagram síganlo por ahí y bueno si les gustó este vídeo darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público aprovechamos antonio para mandarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son gabriel arrieta ángel suárez juan cristóbal garcía lomel y sam daniel sierra domingo gonzález miguel 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 curbelo mario pérez áfrica del valle y frank garcía si quieren ser pues mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica pueden hacerlo a través del patrón tanto de venezuela provincial como con el antonio moreno ruiz con tan solo un euro lo que puede costar una lata de refresco prácticamente pues ya no estudian ya nos están ayudando en esta labor de divulgación histórica pero una lata de refresco en algunos supermercados esto de la inflación ya está complicado sí porque hay unos que son más caros que otros pero bueno bueno pana pues pronto volvemos con más temas hispánicos como siempre te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las indias y yo otro desde la villa de corte de madera y antonio hasta la próxima chao chao adiós